Bienvenidos al día décimo séptimo de nuestra preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿A la Santísima Virgen María se le adora o se le venera? A los santos y especialmente a la Madre de Dios, María Santísima, se le rinde culto de alabanza y de intercesión. La fe cristiana, como la fe de Israel, afirma la unicidad de Dios. Solo a Dios se adora en la Iglesia Católica. Solo Dios merece la adoración porque solo Él es causa de lo creado, de todo lo que existe. Se tributa también adoración a Jesucristo por ser Dios como el Padre y Espíritu Santo, habiendo asumido la naturaleza humana, Dios y hombre verdadero. En la liturgia la Iglesia Católica adora la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En la liturgia del Viernes Santo, a través de la cruz, se adora a Jesús crucificado. Por lo tanto, solo Dios recibe adoración. El culto de alabanza que se le da a María Santísima, podemos encontrarlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, que corresponde al pasaje de la Anunciación y el culto de intercesión, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1, que corresponde al episodio de las bodas de Caná, tema que trataremos más profundamente en otro video. En cuanto a alabanza, podemos decir que Dios mismo alabó a María. Y no solo nos permite, sino también nos manda a través de la palabra. El ángel Gabriel, cuando fue enviado por Dios, saludó a María con estas palabras, Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Ella es la llena de gracia. Sin esta gracia única, María no hubiera podido responder a tan grande llamado. Ella es la inmaculada, libre de todo pecado original, en virtud de los méritos de su Hijo. Los Evangelios nos la presentan como activa colaboradora en la misión de su Hijo. En el pasaje de la Visitación, María dice, Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso. Si esto es palabra de Dios, ¿cómo podríamos pensar que existe algún error en esta frase? Ella será llamada bienaventurada no porque su naturaleza sea divina, sino por las maravillas que el Poderoso hizo en ella. María nunca busca reducir la gloria de su propio Hijo, todo lo contrario, y así es como lo ha entendido la Iglesia desde los primeros siglos, cuando oraban al Señor los discípulos en el cenáculo en compañía de la Virgen Madre. El pueblo de Dios se dirige con fe a María y a los santos en forma sencilla y con manifestaciones populares que a veces pueden parecer poco ortodoxas católicamente hablando, pero muchas de ellas no son afirmaciones teológicas, sino expresiones que revelan el cariño y la fe en su poder intercesor. Se suelen escuchar frases como por ejemplo, La Virgen me regaló esta casa, me salvó, me entregó salud, etc. Podríamos afirmar algo importante sobre el poder intercesión de María. La Iglesia a partir del siglo IV, después del concilio de Trento, le confiere el título de Teotocos, que quiere decir Madre de Dios, lo cual la distingue muy por sobre otro poder intercesor. Con excepción del poder mediador de Jesucristo, claro está. La maternidad divina es el primer medio por el que se realiza el misterio de salvación, es ella quien nos trae a Cristo. La misión de María es, esencialmente, la de injertar al Salvador dentro de la especie humana. En este hecho trascendental, ella ha sido asociada por Dios al plan de salvación, de forma que Dios ha querido recibir de una criatura un sí eficaz para la realización de la encarnación de su Hijo. Algo de María hay en el plano de la salvación universal. La Iglesia lo ha expresado de muchas formas. Causa de salvación, Madre de los creyentes, Medianera, Abogada, Intercesora y Madre de la Iglesia. Ella no es el centro, pero está en el centro. Aquí radica la enorme diferencia en el culto a los santos y el culto a María. En el plano de la salvación, mucho le debemos a la Virgen María. Debemos saber que los santos y nuestra Madre Santísima no hacen milagros. Los milagros son intervenciones de Dios sobre los cuales podemos decir que por amor, Él hace una excepción para aquello que supera nuestra naturaleza y comprensión. El magisterio de la Iglesia nos dice que los milagros son signos ciertos de la revelación, donde se manifiesta el poder y el amor de Dios para con sus hijos llenos de fe y confianza. Los milagros están destinados a glorificar y alabar a Dios, así como reforzar y aumentar la fe de los fieles. Debemos conocer qué es la intercesión. Cuando decimos que un santo o que nuestra Madre Santísima nos hizo un milagro, más bien deberíamos decir que nos alcanzó un milagro a través de su intercesión. La doctrina de la Iglesia también nos presenta a los santos, beatos y siervos de Dios, como hombres y mujeres que deben ser imitados, venerados y también ser invocados para que nos ayuden a alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios. Su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios para que Él obre el milagro. Por ello, debemos evitar decir frases como San Judas Tadeo me hizo un milagro, o la Virgen de Guadalupe me hizo un milagro. Lo correcto es decir Dios me concedió el milagro por intercesión de San Judas Tadeo, o gracias a la Virgen de Guadalupe, Dios obró el milagro. Con mucha atención y devoción, abramos el corazón para recibir las palabras que nos dedicaría hoy nuestra Madre Santísima. Hijo mío, la culminación de mi triunfo estará a la altura de la respuesta de mis hijos. Te digo que vendrá como el viento, no verás de qué dirección viene, ni cuán cerca o lejos está. Solo sentirás su roce y oirás su voz. Tienes que estar listo. Sin la consagración es imposible la conexión de Dios y Nuestra Señora. El grado en que Él ha destinado que ofrezca nuestras almas. Quien se niegue a Nuestra Señora, nunca podrá alcanzar la altura donde Dios desea llevarla. Estas gracias que vienen de Dios, son dadas con la intención de que sean aceptadas únicamente de la unión que Él ha creado. El alma se formará en Jesús y Jesús dentro del alma, porque la cámara de los sacramentos divinos está en el seno de Nuestra Señora, donde Jesús y todos los elegidos han sido formados. Esta es la razón por la cual nos comprometemos a la consagración de Nuestra Señora, para establecer más perfectamente la consagración de nuestros corazones a su Hijo. Para ocupar nuestro lugar en el triunfo de Nuestra Señora, nosotros debemos ser como las diez vírgenes que esperan la llegada del novio. Debemos esperar con las lámparas llenas de aceite y estar listos en estado de gracia para la llegada de su triunfo. Mantengámonos fuertes en la batalla final por la paz del mundo. Cuando los golpes de la persecución nos alcancen, demos el ejemplo y permanezcamos imperturbables, y alcemos en alto nuestra espada de la verdad para alumbrar el camino de los que buscan en la oscuridad. Para los consagrados a su corazón inmaculado, todo es ocasión de mérito y consuelo. Meditación Oh Inmaculado Corazón de María, ayúdame para que mi alma nunca contradiga la voluntad de Dios. Permíteme esperar con lámpara encendida la llegada de tu triunfo. Querida Madre, yo deseo corresponder a los deseos de Dios así como tú lo has hecho siempre. Haz que las llamas de amor que consumieron la vida de mi Jesús en el altar de la cruz vengan y tomen posesión de mi corazón entero. Concédeme que esté envuelto solamente en tu amor y que solo suspire por amarte más. Todo lo espero por la intercesión de tu corazón. Oh Virgen Santísima Guárdame con tu corazón como tu sello Cantar de los Cantares 8-6 El día de hoy meditemos sobre el culto que le hemos dado a María durante nuestra vida. ¿Hemos caído alguna vez en adorarla? ¿Hemos puesto a María por encima de Jesús? ¿O ha sido nuestra confianza depositada más en ella que en su Hijo? ¿O le hemos dado un culto menor al que se merece? ¿Hemos quitado méritos al culto que le rinden otros hermanos? ¿O, confundidos, hemos menospreciado las imágenes de nuestra madre o de algún otro santo? Confiando en la intercesión de nuestra madre pidámosle que nos enseñe a venerarla de la forma correcta cada día y que nos ayude a llenar y mantener el aceite de nuestras lámparas para que estén encendidas hasta el último día. Día 17 Del Juicio y Pena de los Pecadores Imitación de Cristo Libro 1, Capítulo 24 Mira el fin de todas las cosas y de qué suerte estarás delante de aquel Juez Justísimo al cual no hay cosa encubierta ni se amansa con dádivas ni admite excusas sino que juzgará justísimamente ¡Oh, ignorante y miserable pecador! ¿Qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? ¿Tú que temes a veces el rostro del hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro? ¿Sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8 Jesús dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes lo mandó a llamar y le dijo ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no continuarás con ese cargo El administrador se dijo ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa Llamó a uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? Le contestó Cien barriles de aceite Le dijo el administrador Toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida cincuenta Después dijo al otro ¿Y tú? ¿Cuánto le debes? Contestó Cuatrocientos quintales de trigo Entonces le dijo Toma tu recibo y escribe trescientos El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz Palabra del Señor Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre todas las aguas las fecundaste Ilumínanos y santifícalos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santifícalos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santifícalos Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santifícalos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor que llena todo el orbe Ilumínanos y santifícalos Espíritu de Dios que habita en nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de piedad. Espíritu de temor del Señor. Espíritu de gracia y de misericordia. Espíritu de fuerza, de dirección, del amor reflexivo y de la sobriedad. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Espíritu de humildad y de castidad. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Espíritu de multiforme gracia. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santificanos. Sednos propicio. Perdónanos Señor. Sednos propicio. Escúchanos Señor. De todo mal. Líbranos Señor. De todo pecado. Líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia. Líbranos Señor. De la impurencia de la mente y del cuerpo. Líbranos Señor. Del espíritu de la fornicación. Líbranos Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos óyenos. Para que así como vivimos en el Espíritu. Obremos también por él. Te rogamos óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo. No lo profanemos. Te rogamos óyenos. Para que viviendo según el Espíritu. No cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos óyenos. A fin de que el Espíritu. Mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos óyenos. Para que no te contristemos a ti. Espíritu Santo de Dios. Te rogamos óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos óyenos. Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración Asístenos te pedimos Señor con la virtud del Espíritu Santo que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa a un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Inviolada Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, ruega por nosotros, esclava del Señor, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso honorable, ruega por nosotros, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por Torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. Auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor, amén. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, amén.